Bueno, vea esto, una pareja cuya identidad no se sabe, también estaba protagonizando una insólita casualidad tras haber sido atropellada casi, casi en el mismo punto, digamos, de esta carretera con sólo 10 minutos de diferencia. Los accidentes tuvieron lugar ahí en la ciudad de China de Jichang este martes y además fueron captados por algunas cámaras de vigilancia. Vea usted este momento, está muy fuerte en las imágenes, ahí es cuando vuelven a atropellar a otra persona, según muestra este video, la mujer fue la primera en sufrir el accidente, como vimos hace unos segundos, y al colisionar con un coche blanco, mientras conducía lo que, pues digamos, parece ser ahí un vehículo eléctrico, afortunadamente pues ligero, y cruzarse en la trayectoria del auto sin mirar, y pues bueno, esto también podríamos decir que fue una imprudencia, imprudencia, porque, pues hay que fijarse antes de cruzar las calles, sufrió heridas leves, afortunadamente esta mujer, 10 minutos después aparece un hombre, que resulta ser, bueno, ahí vamos a ver si es su marido, dicen, corriendo para atravesar la carretera en el mismo lugar en que su esposa fue atropellada, y bueno, pues ¿qué creen? Que también le pasan por encima. Bueno, este hombre sufrió heridas más serias que las de su mujer, y este hombre sí fue trasladado a un hospital en ambulancia, pero vaya, vaya casualidad, ¿no? Primero la esposa, luego el marido, pero todos los dos en este mismo punto, híjole. Bueno, vaya imágenes que han dado la vuelta ahí a través de las redes sociales. ¡Suscríbete!